Hola, buenas, soy Sofía Roch y Leo Y hoy os vamos a seguir hablando de los verbos transitivos e intransitivos para ver qué significa eso Bueno, estamos hablando de clasificar al verbo y si recordamos el verbo lo simbolizamos con una esfera roja y decimos que el verbo es acción, es energía, es movimiento ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa? Que no todas las acciones o movimientos son iguales por eso todos los verbos no son iguales Entonces, por ejemplo, si yo digo, Leo, respira ¿Vale? Ese verbo respira, yo estoy realizando una acción Sin embargo, hay un movimiento, hay un desplazamiento No, ¿vale? Yo puedo realizar esa acción de respira como si fuese una estatua Sin moverme Realizo la acción sin desplazamiento, sin tránsito, de nada Si yo digo, sopla Yo puedo realizar esa acción Y necesito un movimiento, un tránsito No No necesito nada más Y si digo, duerme ¿Necesito algo más? No No Puedo realizar esa acción Sin un desplazamiento, sin un tránsito, sin nada ¿Vale? Pero, ¿y si yo digo, Leo? Enciende la estufa Enciende la estufa Ya no puedo realizar esa acción así Sino que tengo que realizar O se produce un tránsito de energía ¿Vale? Con el verbo enciende la estufa Lo tengo aquí, ahora con la puerta abierta Necesito un objeto Se produce un tránsito de energía del sujeto activo al objeto Un tránsito El verbo encender es un verbo transitivo Leo, si yo digo, abre la puerta También es un verbo transitivo Porque se produce un tránsito de energía del sujeto activo a un objeto La puerta, abre la puerta Si yo digo, compra el pan También También se produce un tránsito de energía del sujeto activo La acción comprar el pan a un objeto Entonces, para diferenciar los verbos transitivos de verbos intransitivos Decimos que con los verbos transitivos Se produce un tránsito de energía del sujeto activo al objeto ¿De acuerdo? Y los verbos intransitivos los puedo realizar sin necesidad de ningún movimiento Sin necesidad de ningún objeto La energía reside directamente en el sujeto ¿Te ha gustado, Leo? Sí, ha estado interesante Vale, pues ahora os quiero contar un poquito Que la idea de esta puerta así Para explicar los verbos transitivos e intransitivos La he obtenido de un curso Que impartió Mario Montessori En 1958 en Londres Y aquí veis la imagen de los cartelones De la puerta cerrada Para explicar los verbos intransitivos Y la niña que no puede pasar No hay un tránsito de energía Y aquí tenéis la puerta abierta Para explicar los verbos transitivos Y también me he ayudado De la explicación de los verbos transitivos Con el tránsito de energía Verbos intransitivos Del libro Psicogramática Bueno, espero que os haya gustado Muchas gracias Adiós Adiós Adiós